¡Hombre, Sensei! ¿Cómo estás? Pues sí, estamos aquí en Colombia, en la casa de Daniel ¿Un polo policial ese? No, no, no le hemos encontrado Lo siento, Dani dice que no sabe dónde está ¿Y tus kimonos? Pues, tampoco, tampoco los tiene, no sé Mira, aquí pone guano, hombre ¿Qué? Aquí pone guano, hombre, mira, mira, aquí Oh, ah, mira, sí, sí, eh, tu polo ya ha parecido, ya le, sí, ya le tenemos, ya le tenemos El kimono me queda, me queda grande, es una XL, una XL, tío Y mira, ya ha parecido, ya ha parecido un kimono, al final sí que te, sí que te lo vamos a poder llevar Mira, has tenido, has tenido suerte Tengo suerte, hombre, sí Sí, sí, que sí, pues nada, lo que sea, por ahí andarían Pues nada, que, que, nada, que cuando lleguemos allí te los, te los llevo y ya está Venga, un abrazo Pues nada, nos hemos quedado sin polo Y sin kimono Este hombre es que le encanta lo de grabar su nombre en todos lados Ni que se lo fueran a robar las cosas Dos expertos en artes marciales que han pasado los 40 Se han propuesto un nuevo reto Tienen 100 días para volver a ponerse en forma y competir una última vez Pero esta no será una aventura cualquiera Porque viajarán a uno de los opens más importantes de los Estados Unidos El Guerrero Interior Operación Diamante Episodio 75 Bogotá Día 3 Buenos días, chicos Día 27, ¿no? El domingo Y no son ni las 6 de la mañana Y hace una luz aquí ya terrible Ay Ay Gracias por ver el video 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 ¿Qué quieres? Prueba ¿Esto la prueba? Sí, pruébalo Solo la puntita y para que pruebes el sabor Gracias por ver el video Lo que podemos ver en la parte central Que son los cuadraditos en rojo Es la ciudad de Bogotá Aquello de allí Exactamente Que está a 2600 metros Unos más, unos menos Y esta es la cordillera central O sea, nosotros estamos ahí Exactamente O sea, por eso nos estamos cansando tanto Cuando entrenamos Porque estamos muy altos O sea, que eso es Es Eso Sí, señor Sí, señor Y unidad Sí, señor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, como veis, las grandes ciudades se parecen mucho. Allí el centro comercial, allí el atasco, allí el atasco y allí otro centro comercial. El hombre de la mancha. Aquí estamos en Colombia y lo más parecido al hombre de la mancha que hay somos nosotros. Aunque le dé Madrid y yo soy de Málaga, que no tenemos nada que ver, pero... Pero vivimos en la mancha. Vivimos en la mancha. Y hacemos la batalla de Toledo. Hacemos la batalla de Toledo. 23 y 24 de febrero. Eso. En la mancha. Ahí. Castilla la mancha. 20 presiones. ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Suscríbete al canal! ¡Necesito! Nuevo Spartan Energy Drink Su exclusiva fórmula te da el nivel de energía que necesitas Nuevo Spartan Encuéntralo en laza por mil pesos Y también en botella en sus dos presentaciones